Para darles a todos ustedes lo que va a ser la enmienda que vamos a presentar a lo largo del día de hoy a los presupuestos de la Diputación Provincial, que tiene dos grandes temas a destacar. Primero, presentamos una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas de esta Administración Provincial por lo decepcionante que vuelven a ser las cuentas de la Diputación Provincial. Nos hemos acostumbrado en esta provincia a escuchar, a decir, no digo yo que con falta de razón, que tenemos una Diputación muy saneada. Bueno, eso está bien, pero no es suficiente con eso. Lo que sería bueno es que tuviésemos una Diputación Provincial que ayudase a nuestros pueblos, que ayudase a los ayuntamientos, que hiciese crecer y mejorar la provincia de Ciudad Real y que luego estuviese saneada. Pero estar saneada solo por estar saneada entenderán ustedes que no es el objetivo principal de una Administración Pública. Debe ser una forma de desarrollarse, pero no el objetivo. El objetivo es que sea útil a quien tiene que ser útil, que son a los vecinos de la provincia de Ciudad Real y que son especialmente a los municipios de nuestra provincia y, sobremanera, a los municipios más pequeños, que son los que necesitan más apoyo y ayuda por parte de la Administración Provincial. Por tanto, hemos mostrado nuestro rechazo en esta enmienda a la totalidad, a las cuentas provinciales, fundamentada en seis puntos que les paso a relatar brevemente para no cansarles. El primero es lo poco ambicioso que es el proyecto de presupuestos de la Diputación Provincial. Crece apenas un 1,6% respecto del año anterior, cuando hay otras Administraciones, desde la regional a ayuntamientos, que el crecimiento es mucho mayor. Esto en una Administración que supuestamente está tan saneada es aún más incomprensible. Cuando, además, se quiere vender de que son unas cuentas que van a favorecer a aquellos pueblos que están sufriendo más el proceso de despoblación que de forma tan brutal que está sufriendo esta provincia, pues indica que no tenemos muchos instrumentos nuevos que tomar en esos presupuestos. Destacándoles alguno, por ejemplo. Crecemos un 1,6%, pero el capítulo 1 crece un 2%. O sea, el dinero que se gasta la Diputación en el propio personal crece más que la media del presupuesto. Pues ya vamos mal si lo que queremos es mejorar la vida de los vecinos y mejorar las ayudas a los ayuntamientos. O, por ejemplo, los gastos corrientes de la Diputación crecen el doble de lo que crece el presupuesto de la Diputación, en porcentaje. Bueno, pues nos indica que al final el dinero no termina donde tiene que terminar, que sean los vecinos, que sean los ayuntamientos, que sean los municipios que más lo necesitan. En segundo lugar, no podemos apoyar un presupuesto de la Diputación que reduce el dinero destinado a planes de empleo. Miren, esta provincia es la que más paro tiene de toda la región. Y somos una de las provincias con más paro de toda España. No parece que el camino para recuperar esta provincia, para tener menos desempleo, para que la gente se vaya a otro sitio, sea reduciendo las cantidades a planes de empleo. Nos podrán decir que es que se reduce del Estado, de la comunidad autónoma, de donde sea. Pero bueno, lo cierto y verdad es que el dinero que dedica la Diputación este año es menor al que dedicaba en el ejercicio anterior. Concretamente, un millón cuatrocientos mil euros menos dedica este año respecto a lo que se dedicaba en el año 2019. Por lo tanto, difícilmente podemos apoyar unas cuentas con estas perspectivas ya negativas a un tema tan importante como es el empleo. Nosotros además pedimos que los planes de empleo que lleguen a los ayuntamientos sean con coste cero para los ayuntamientos. Tenemos actualmente ayuntamientos a los que se les adeuda todavía por parte de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha cantidades correspondientes a los planes de empleo del año 2018. 2018, porque los 2019 todavía están por confirmarse en estos últimos días del año. Tercer punto por el cual rechazamos los presupuestos de la Diputación Provincial. Es una Diputación Provincial que no afronta con decisión las políticas que tienen que desarrollarse en esta provincia. Vemos, no de ahora, sino de hace ya mucho tiempo y lo ha denunciado el grupo de la Diputación en muchas ocasiones, la falta de proyectos de cierta enjundia para nuestra provincia a nivel global de provincia o a nivel comarcal. El reparto de las ayudas que van a determinadas cuestiones, que puede ser la promoción turística, el desarrollo rural, la promoción económica, es tan sumamente dispersa que los efectos son mínimos. Falta un programa conjunto, una visión de conjunto, una visión por comarcas, de a dónde tiene que terminar el dinero. En temas, ya digo, tan importantes como por ejemplo el turismo. No puede ser que vayamos cada uno por nuestro lado, que cada ayuntamiento reciba una cantidad pequeña, minúscula, e intente con eso hacer promoción turística. Hace falta que haya una visión de conjunto, que debe ser la Diputación Provincial la que lo desarrolle, la que lo encamine, la que lo lidere, conjuntamente con mancomunidades, conjuntamente con grupos, conjuntamente con ayuntamientos que quieran involucrarse en el desarrollo económico de nuestra provincia. También un defecto que venimos denunciando desde hace mucho tiempo en la Diputación y que sigue adoleciendo los presupuestos de este año 2020 de la Diputación Provincial son la falta de medios técnicos en beneficio de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños. Tienen graves problemas muchos ayuntamientos en nuestra provincia, sobre todo los más pequeños, con cuestiones técnicas y jurídicas. En ayuntamientos tienen muchísimos problemas para las figuras, por ejemplo, de los secretarios, de los interventores. Figuras que deben ser cubiertas con personal de la Diputación a coste cero para que se puedan desarrollar las actividades conforme a la legalidad y con agilidad para el desarrollo de las cuentas municipales y para el desarrollo de la actividad ordinaria de los ayuntamientos. Es un auténtico drama cuando se produce una baja de un secretario, cómo se cubre, quién te lo soluciona. Auténticos problemas gravísimos que debería estar la Diputación para atenderlos. También un defecto grave de esos municipios pequeños y medianos es la falta de personal técnico en áreas como la arquitectura, que son ingeniería, que hacen imposible afrontar los problemas de infraestructuras que tienen los ayuntamientos. Para eso debería estar la Diputación, para eso debería estar mejor dotada a nivel de personal y a nivel económico para poder desarrollar trabajos de colaboración con estos ayuntamientos, sobre todo, digo, pequeños y medianos. También para desarrollar proyectos que puedan dar lugar a financiaciones europeas y que necesitan la colaboración de un nivel técnico importante que, por desgracia, y como es natural también, ayuntamientos pequeños no pueden acceder a ellos. También sería importante, y esta es una línea que queremos lanzar en este presupuesto, sería importante en esa promoción económica de la provincia, en esa ayuda al diferente tejido de nuestra provincia, el tema del pequeño comercio en los municipios, sobre todo en los más pequeños y en los medianos. Un pueblo sin tiendas, un pueblo sin comercio de proximidad, es un pueblo que se muere. La Diputación tiene que ayudar a través de líneas que posibiliten la digitalización, modernización, actualización del pequeño comercio, y la ayuda a aquellos que se instalen en pequeños municipios para desarrollar una actividad que es vital para los pueblos a nivel económico, de creación de empleo, de riqueza, pero incluso a nivel social. Eso es algo que lo llevamos como una línea que pensamos que debe ser acometida por una Diputación responsable con el futuro y la vida de nuestros municipios. Y, por último, también destacamos un hecho que yo creo que también es grave y absolutamente contrasentido de lo que debe ser una Administración como la Diputación. Hay una partida, un capítulo que es en los fondos de contingencia de la Diputación. Es un dinero que guarda la Diputación sin asignarlo directamente a nadie ni a ningún objeto determinado para aquellos sucesos que a lo largo de años se producen y que tienen que ser resueltos con urgencia por la gravedad, por las necesidades de los servicios municipales. Por ejemplo, lo que pasó hace escasas fechas en la zona de Montiel, Villanueva de los Infantes, con aquellas tormentas tremendas que dañaron viviendas, instalaciones y demás. No es razonable que esos fondos que deben estar para ayudar a esos municipios en circunstancias graves, en circunstancias de emergencia, se reduzcan en los presupuestos de la Diputación. No tiene ningún sentido que esa partida se haya reducido en 25.000 euros respecto al año 2019. Decirles que estos presupuestos hacen un ejercicio de más de marketing que de realmente apoyo efectivo a nuestros municipios y a los problemas que tienen. Les voy a dar algún ejemplo para que lo entiendan aún mejor con datos. Todos podemos estar de acuerdo que el arreglo de caminos es algo fundamental para nuestros municipios no solamente porque los comunican, que está muy bien, sino para desarrollar la actividad principal que tienen nuestros ayuntamientos de esta provincia, que son las actividades agrarias y ganaderas y que se hacen a través de los caminos rurales. Pues bien, dicen que con esta nueva partida destinada a la despoblación va a haber cantidades para arreglo de caminos. Pero es que el año pasado hubo dos millones para arreglo de caminos y este año hay un millón para arreglo de caminos. La mitad. Eso sí, le llaman que es arreglo de caminos para la despoblación. Con cambiar los nombres a las cosas no se solucionan los temas. Lo que hay que hacer es dotarlas de más dinero. No puede ser que donde había dos millones, ahora tengamos uno y digamos que este presupuesto ayuda a la despoblación y ayuda al mundo rural. No es serio, no es responsable. Intentan engañar a los vecinos de esta provincia y los resultados son los que son. Que perdemos población, que somos la segunda provincia que más población pierde de nuestro país y que seamos una de las provincias con más paro de Castilla-La Mancha la que más y de España una de las que más paro tiene. Como les decía, luego hemos presentado una batería de aproximadamente unas 20 enmiendas destinadas a pequeñas actuaciones que vienen en el presupuesto y que queremos intentar aportar nuestro granito de arena a la Diputación. Saben que no ha sido posible la elaboración del presupuesto. Es una de las quejas que también formulamos. Este grupo provincial está a disposición del equipo de gobierno desde el minuto uno. De hecho, si siguen, como es así, la actividad de la Diputación, muy habitualmente votamos a favor de las propuestas del equipo de gobierno sin ningún tipo de problema. Nosotros queremos apoyar todo aquello que sea bueno para nuestra provincia. Y nos hubiese gustado que en la elaboración de estos presupuestos hubiese habido alguna reunión, algún contacto mínimo, aunque sea, si es a más nivel, pues mejor, para desarrollar estas cuentas municipales. Pero la verdad es que no ha sido ninguno el contacto que se ha tenido con este grupo provincial para desarrollar las cuentas provinciales. Y lo lamentamos. Lo lamentamos porque podríamos buscar soluciones de conjunto, actividades novedosas, que suponen al final cambiar dinámicas, que es lo que necesita esta provincia. No podemos seguir haciendo lo mismo porque los resultados son los que son y hay que cambiar dinámicas. Y eso, nosotros estamos dispuestos también a comprometernos con la provincia y con la Diputación para hacer esos cambios. Ya digo, también hemos presentado pequeñas actuaciones que van destinadas también a un sector fundamental de nuestra provincia. El desarrollo de actividades en ferias dedicadas, sobre todo, a la agricultura y a la ganadería, como son, por ejemplo, las de Agudo, Almodóvar o Ferimel en Membrilla. También hemos presentado enmiendas parciales destinadas a lo que les comentaba antes. No puede ser que el dinero que va al desarrollo rural vaya a una multiplicidad de colectivos que hacen absolutamente improductivo la forma de entregar esos fondos. El dinero tendrá que llegar a donde tenga que llegar, asociaciones, colectivos, empresas. Pero tiene que haber instrumentos de canalización que deben ser los grupos de acción local de nuestra provincia. Para eso están. Si no creemos otra cosa y si no lo hagamos de otra manera y si no funcionan, tendremos que hacerlo de otra cosa. Pero mientras tengamos grupos de acción local, yo creo que debemos utilizarlos y debemos coordinar la actuación a través de ellos. No puede ser que vayamos distribuyendo en las zonas donde hay un grupo. Aún así, ayudemos con desarrollo rural a un colectivo, a una asociación o a un ayuntamiento. O lo hacemos en conjunto o al final los resultados se desperdigan, no se coordinan y el resultado al final es absolutamente infructuoso. También hemos realizado enmiendas para la actuación de determinadas actividades de inversión de la Diputación Provincial. Mire, también a modo de ejemplo de la operación de marketing que son estos presupuestos de la Junta. El único incremento real que se produce en estos presupuestos es en inversiones que se incrementan en algo más de 2.200.000 euros. Pero fíjense en qué va esos 2.200.000 euros de más que hay en inversiones. No va para arreglar carreteras, no va para solucionar problemas de infraestructuras en municipios, sino que van 1.200.000 euros, o sea, más de la mitad y prácticamente todo el incremento que tienen los presupuestos actuales de la Diputación respecto al año pasado a arreglar el edificio de la Diputación de la Calle Rosa. Que no digo yo que no sea importante y que no haya que hacerlo, pero no puede ser que el mayor incremento de las inversiones de la Diputación respecto al año anterior sea el edificio de la Calle Rosa. Nosotros queremos que vayan a obras, por ejemplo, en actuaciones en carreteras y hemos presentado enmiendas para que se hagan actuaciones concretas en carreteras provinciales, concretamente una que viene siendo reivindicada de forma importante por alcaldes de la zona de Alcudia, que es la carretera que comunica a braza tortas con cabezas rubias del puerto que llevan un mal estado de hace mucho tiempo. Por eso, estos presupuestos no cumplen las expectativas de una provincia que necesita un cambio, un cambio de políticas que haga sacar de la situación que vive Ciudad Real de despoblación, de paro y de falta de perspectivas de crecimiento económico. Hay que cambiar las cosas y no podemos prescindir de un instrumento tan valioso como es el instrumento de unos presupuestos de la Diputación Provincial al servicio de los ciudadanos pero al servicio de los municipios, de los ayuntamientos. Nosotros somos un partido enormemente municipalista, pero sobre todo la Diputación debe estar encaminada a solucionar los problemas de los municipios más pequeños y de la gente que allí vive. Y estos presupuestos por desgracia lamentablemente lo tenemos que decir no sirven para eso. Tendremos que seguir experimentando en los próximos años con este tipo de presupuestos despoblación y paro en la provincia de Ciudad Real que es lo que nadie desea. Nosotros vamos a volver a tender la mano al presidente de la Diputación para que estamos a tiempo no hace falta que se aprueben en noviembre los presupuestos nos sentemos y elaboremos unos mejores presupuestos de forma consensuada de forma acordada hablando con los municipios pequeños con los medianos y con los mayores y con unas perspectivas de programas de futuro que busquen el desarrollo de nuestra tierra y eso es lo que adolece un presupuesto que va repartiendo dinero sin mucho orden y sin mucho criterio de desarrollo económico de nuestra provincia. Y estamos a su disposición para volver a la pregunta o aclaración. ¿Cuál es la contingencia en que la economía cuánto asciende en el proyecto de presupuesto de la provincia? No tengo la cifra exacta pero eran unos 150.000 y se ha reducido a 125.000 se ha reducido en 25.673 me he traído nada más que el dato de la reducción es una reducción posa posiblemente de un 20% un 25% del año pasado. ¿Y en la persona tiene la petición de volver a hablar y negociar un presupuesto mejor como ha comentado el voto será negativo? Mire, sabemos que nuestro voto no es decisivo en la Diputación Provincial el PSOE tiene mayoría absoluta y puede aprobarlo sin apoyarlo ni una sola enmienda ni una sola medida sin negociarlo están legitimados legalmente pero yo creo que se pierde una oportunidad por parte de la Diputación y de José Manuel Caballero para llegar a acuerdos si ellos no quieren el apoyo de la oposición del Partido Popular pues yo creo que se equivocan yo creo que estamos en una época en la que el esfuerzo de todos es compensado por los ciudadanos en forma de valoración política a nuestras actuaciones y nosotros nos ofrecemos a que eso sea posible esperemos a ver mañana cuál es la respuesta del grupo del equipo de gobierno a estas inquietudes que tenemos sobre el presupuesto y a propuestas concretas que tenemos sobre enmiendas muchas gracias muchas gracias Gracias.